Cuidado, este video no es adecuado para chicos maricas que no saben mala palabra y tampoco es adecuado para los Lucas Se tratará de... Libro Bueno, ok, los libros son muy divertidos a veces y a veces muy aburridos No sé, no sé, no sé qué ejemplo dar Este libro Nunca verán lo que es Bueno, ese libro También hay muchos tipos de libros de terror De amor De policial De estudio Bueno, el que nunca uso Bueno, aquí tenemos uno de los libros Uno de los libros, bueno No sé qué haremos con este libro Y con ese libro, bueno, no sé No sé, bueno, está bien De los libros, los libros haremos cosas Con los libros hay que leerlos, va ¿Qué sería leer? ¿Me pueden poner en los tweets qué sería leer? ¿O en el Facebook? En el Facebook es Romano Mi Oler Y en el Twitter es Arroba Romax triple cero Y en mi recontra repervertido Twitter Arroba Romax triple cero Ok, bueno Y en este Y en el canal de YouTube Va Romano Mi Oler Eso es extraño Porque el boludo que está filmando Se llama Manuel Alaus Bueno, aquí estamos con mi La gatita feliz Soy muy feliz Sí, sí, sí Sí, sí Que el 6 de octubre va a cumplir Tres años ¿Qué me? ¿Clavás las barras, guachillas? No No te hagas las manchas conmigo, eh Porque te pego yo Linda Yo soy buena con los animales Muy buena con los animales ¿O no, Miss? Decí que soy buena Decí que soy buena Te dije Te quiero Anda, anda Anda Espero que les haya gustado Aquí termino el video Chau Arroba, arroba Max triple cero Ok, bueno Y en este Y en el canal de YouTube Va Romano Mi Oler Es extraño Porque el boludo que está filmando Se llama Manuel Alaus Bueno, aquí estamos con mi La gatita feliz Soy muy feliz Que el 6 de octubre va a cumplir Tres años Que me clavás las barras, guachillas No No te hagas las manchas conmigo, eh Porque te pego yo Linda Yo soy buena con los animales Muy buena con los animales O no, Miss Decí que soy buena Decí que soy buena No, te dije Te dije No, 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 Miss No Espero que les haya gustado Aquí termino el video Chau Chau Chau